En el año 2000, mientras el mundo todavía estaba descubriendo las posibilidades que ofrecía internet, un hombre anónimo bailando en las calles de Berlín iba a convertirse, sin saberlo, en uno de los primeros grandes fenómenos virales de la red. Mucho antes de que Youtube existiera, mucho antes de las redes sociales, las imágenes y vídeos se compartían a través de mails, sms, foros o algún que otro blog. Un boca a boca digital más rudimentario que iba creciendo de manera caótica y heterogénea ahí, en la que jugaron un papel importante la creación de 4chan en 2003 y sobre todo, la del citado Youtube en 2005. En esta plataforma, un vídeo grabado por Matthias Fritz en la Fog Parade de 2000 en Berlín, y que empezaba con el título Gnicam número 1, iba a desatar una ola de popularidad global que nadie podía prever, que tenía de especial aquel tipo musculoso con aspecto de vikingo que entraba en escena señalando a un borracho y luego lideraba a una multitud como si fuera el comandante de una fiesta electrónica. La respuesta es sencilla, absolutamente todo. Aquella figura imponente y misteriosa, ese marco callejero de la Berlín post reunificación, esa música y, por encima de todo, ese aura de poder y libertad espontáneos que emanaba el protagonista con cada movimiento de baile, eran tan inentendibles como adictivos. Así, un vídeo curioso se transformó en meme, y de ahí, en fenómeno global. Tecno viking se convirtió en un símbolo perfecto de la viralidad, inexplicable, magnético e imposible de detener. Sin embargo, detrás de esta leyenda de internet se escondía una batalla legal que pondría en cuestión los límites del uso de la imagen personal en la era digital. Entonces, ¿qué pasó realmente con Tecno viking? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿Cómo un simple vídeo callejero terminó creando todo un universo de memes, figuras de acción y polémicas legales? ¿Se sabe quién es Tecno viking? Hoy en día es difícil encontrar a alguien que no sepa lo que es un meme, pero definir exactamente qué es este concepto tan influyente y omnipresente, que nos ha venido de la mano del área digital, es un poco más complicado. En términos generales, un meme podría describirse como un contenido viral, y aquí ya incluimos la parte genética, la del tamaño y la de la capacidad sencillísima de mutar y expandirse, de tono generalmente humorístico, y que principalmente se manifiesta mezclando imágenes con texto, un ente que compone a la vez un significado reconocible, mientras desata una vocación inmediata y absolutamente abierta a verse transformado por cualquier infinidad de variantes que puedan darle nuevos sentidos. Según Richard Dawkins, celebre etólogo al que se le atribuye el término en su libro El Gen Egoísta, los seres humanos propagan dos tipos de información, la biológica a través de los genes y la cultural, a través de los memes. Así que, efectivamente, todos esos reenviados muchas veces, los edits que te marcas en Twitter y demás, te sirven para reír y pasar el rato, pero también actúan como unidad de información cultural que, al igual que los genes, se replica y se transmite de persona a persona. Por eso pasa lo que pasa, hoy en día los memes han saltado de lo coloquial hasta lo comercial y lo político, manteniendo esa máxima simpleza pueden alcanzar significados complejísimos que llegan hasta un punto de configurarse como auténticas trincheras culturales e ideológicas. Pero cuando comenzó esta historia, eso aún quedaba lejos. En aquellos tiempos, la batalla viral todavía pertenecía a las calles. En 1997, Berlín celebró la primera Fuck Parade, una manifestación musical con tintes reivindicativos que surgió como respuesta a la Love Parade. Este festival era anterior, y aunque nació proclamando amor y libertad, los jóvenes de la época criticaban que se había convertido en un evento comercial y masificado. Y entonces, la Fuck Parade, con su impactante lema Baila o Muere, conquistó el espacio de la contracultura y acabó eclipsando a la Love Parade. ¿Vosotros sois más de Love o de Fuck? Bueno, en verdad me da igual. En su tercera edición, un día nublado de julio del año 2000, un Haye, joven artista independiente experimental, llamado Matías Fritz, se acercó a la Fuck Parade para documentarlo. Filmó una serie de vídeos experimentales llamados Nikam, literalmente Cámara en Rodilla, porque era la posición en donde sostenía la cámara. Luego vemos eso. Matías publicó originalmente esos vídeos en su web, subrealic.net. De hecho, lo primero que vemos en el vídeo original es Subrealic a modo de logo animado en plan intro. No olvidemos que es un Haye, así que el contexto es artístico y experimental. En ese caso concreto, la intención no era otra que plantear la siguiente pregunta al público. ¿Lo que ves es real o está manipulado? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? Buena pregunta, y aunque Matrix ya se había estrenado, lo interesante del trabajo de Fritz es que, de alguna manera, estaba democratizando ese dilema, llevándolo de los estudios de Hollywood a una cámara en mano, bueno, en rodilla, en las calles y de forma completamente aleatoria. A toro pasado, podríamos decir que casi estaba memetizando esa cuestión. Aunque, claro, sin ser consciente de las repercusiones que esto tendría. La famosa secuencia de Tecnovikin formaba parte de esta serie. Se publicó en su web en 2001 y su título original fue Nickham número 1. ¿Y qué es lo que pasó? Pues nada. Él sabía que, en particular, ese fragmento del hombre rubio y musculoso era uno de los favoritos del público. Recibió algo de feedback en su web, como mencioné al principio, a través de correos y mensajes de texto, y esa parte les encantaba. Sin embargo, pues no era suficiente. Quizá por eso, el 23 de junio de 2006, Matías decidió crear su perfil en una plataforma prometedora llamada YouTube. Allí podría subir de nuevo y de forma gratuita todos los clips que había grabado en la Fog Parade del año 2000, haciendo que fueran más accesibles para un público más amplio. ¿Y qué pasó entonces? Pues nada, tampoco. Durante el primer año y medio no gozó de especial éxito, pero aquí es donde viene el plot twist. Un vídeo alemán del año 2000 iba a comenzar su carrera como uno de los virales legendarios de la red gracias a la comunidad hispanohablante en 2007. Veréis, una persona random de esa comunidad se topó con ese vídeo y le gustó. Le gustó tanto que lo resubió a una de esas webs de contenido que en esos tiempos lo estaba pegando fuerte y que seguro que a más de uno le suena. Petardas.com. Aquí es donde surgen un montón de titulares sensacionalistas rollo. Su popularidad comenzó en una página pornográfica centroamericana. Literalmente es lo que pone Wikipedia. A ver, cuando antes os hablaba del concepto de meme y aludía a cómo se había conformado la web hasta el punto en el que la conocemos ahora, hablaba de un entorno heterogéneo y cambiante. Podemos verlo como un fanzine enorme que va buscando y definiendo espacios de confort según sean los contenidos y las comunidades. Ahora, el scroll infinito te permite reunir todo lo que te imagines y asociarlo a tu cuenta, pero antes de los algoritmos, estas webs tipo petardas fueron esas revistas digitales que las comprabas por lo que las comprabas, pero también tenías una buena sección de chistes por donde estos protovirales iban a ir alcanzando la mayoría de edad. Internet no cuesta ni papel ni espacio físico. De hecho, en internet, aunque vendas peras, no vendes solo peras, vendes tu espacio virtual. Si la gente va por peras y se quedan por los chistes, pues pones más chistes, porque es gratis y tú lo que quieres es que la gente se quede más tiempo en tu sitio. Y además, la gente al juntarse suelen hablar e interactuar, mandarse cosas y puntuárselas. ¿Veis por dónde voy? Toda esta chapa es porque, evidentemente, el vídeo nunca fue publicado como contenido pornográfico. Se posteó en la sección de chorradas bajo el título de Thor, el dios del norte. Como vemos, aún no había alcanzado su forma final, aún le faltaba el nombre. Lo que sí que se consiguió gracias a sus servicios como Thor en petardas sería trascender hacia comunidades más establecidas. Salían a la palestra foros como 4chan, nuestro querido foro coches, etc. Tuvo que llegar break.com, una especie de rellano en habla inglesa, para dejar atrás del todo eso de Nicam número 1. Y que toda la atención fuera de verdad para aquel fornido hombre que señalaba. Moría Thor, pero nacía Tecnoviking. El poder del match entre el nombre y el contenido fue inmediato. Y bueno, también supongo que el momento era propicio, un puntito de mérito ahí, algo debía tener el vídeo original para aguantar ya casi 8 años. Eso sí, la condición de volverte meme es que ya no hay vuelta atrás. Pocas semanas después de que el vídeo se volviera viral, comenzaron a aparecer innumerables versiones y remixes del original, como era de esperarse. Nació todo un universo alrededor de Tecnoviking, merchandising, fanarts y más. Matías reconoce que solo en los dos primeros años de monetizar el vídeo logró generar aproximadamente 10.000 dólares. Unos 15.000 ajustando el IPC y teniendo en cuenta que en 2010 YouTube apenas empezaba a ser un negocio rentable para creadores y el vídeo de solo 4 minutos, así que no está nada mal. Pero llegados a este punto, ¿qué tiene este vídeo que lo hace tan especial? Bueno, pues analicémoslo. En este vídeo de casi 4 minutos, todo comienza de manera bastante normal. Una chica con pelo azul baila tranquilamente con más gente random de fondo. Pero entonces, mientras Matías filmaba en ese pequeño grupo de personas, ocurre el momento clave. Un chico con camiseta de tirantes negra, aparentemente ebrio, tropieza y empuja a la chica. Justo ahí, justo en ese momento, entra en escena nuestro héroe. Un imponente hombre musculoso con aspecto de vikingo que agarra al chico y lo trae hacia él. No sabemos exactamente lo que dice, pero lo que sea que el tecnoviking le suelta, pues funciona. El hombre se calma y, obediente, vuelve sobre sus pasos. Esto ocurre fuera de cámara, pero nos imaginamos que alejándose cabizbajo y acojonado. Y es entonces cuando llega el frame más icónico. Tecnoviking realiza su gesto épico de señalar con el dedo. Esa instantánea fue a la que a mediados de 2010 añadieron la palabra OBI, y explotó sobre todo en la web KnowYourMeme. Siguiendo con el vídeo, después del momento dedo, el cine no se detiene, todo lo contrario. El musculoso vikingo comienza a caminar al frente. Alguien le ofrece una botella de agua, él la toma, bebe un considerable trago de agua y le devuelve la botella. El plano sigue, y como si fuera líder de todo el evento, la multitud a su alrededor lo sigue sin dudar. En ese momento, comienza a sentir la música y a dejarse llevar por una danza frenética y coordinada. Es el rey. Es el amo. Es el jodido Tecnoviki. En alguno de los ligeros paneos de cámara, vemos como Matías parece estar sentado en la parte trasera de algún vehículo tipo carroza o así. Ahí vemos que, efectivamente, debe llevar la cámara apoyada en la rodilla. Y a su lado está sentado también el que había chocado con la chica. Sigue el baile, le dan algo que parece un flyer o algo así, y ya estaría. El vídeo inmortalizó al protagonista. Cuya imponente apariencia, espíritu justiciero al estilo Robin Hood y fabulosos movimientos de baile inspiraron miles de gifs creados por fans, vídeos de YouTube, camisetas y hasta una línea de figuras de acción, con sus emblemáticos calcetines desparejados. Todo muy bonito, todo muy viral, todo muy lucrativo y muy artístico también. Esto lo aprovechó Matías para invertir parte de las ganancias creando un archivo sobre el meme y así recopilar todas esas respuestas y creaciones en torno al vídeo. Su objetivo era estudiar el comportamiento de los usuarios en internet y el impacto cultural del fenómeno. Sin embargo, aquí conviene recordarnos que internet y la vida real a veces están más cerca de lo que nos gustaría pensar. Aunque el meme vive y se reproduce en la red, como unidad de información también termina impactando en el mundo real. En esta historia, lo que comenzó como un fenómeno viral, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla legal para el artista alemán Matthias Fritsch. En 2009, casi una década después de que se grabase el vídeo, Fritsch recibió una carta de cese y desista de los abogados del hombre que aparecía en el clip, alegando que no se habían asegurado los derechos de la personalidad necesarios para publicarlo. Tecnoviking llevó a Fritsch a los tribunales, exigiendo no solo que el vídeo fuera retirado de la red, sino también todas las parodias, remixes y más apps creados por otras personas. Imaginaros el marrón para Fritsch. Imaginaros ser los responsables de un material que infringe los derechos de una persona y está distribuido en millones de copias, alteraciones, camisetas, muñecos… Pero claro, poneros en el lugar de Tecnoviking. Probablemente ni te acuerdas del Fog Parade del 2000, y 10 años después te has convertido en algo que todo el mundo conoce en la red, y que cualquiera puede aprovechar para transmitir o vehiculizar cualquier idea. Obvio que además sabes que hay gente ganando dinero a costa de que seas un icono universal, pero más allá de ese cabreo o del deseo de al menos capitalizarlo tú, me flipa la locura que tiene que ser poder aparecer a la vez en el telediario, en Jordi Wild y en el Whatsapp del grupo de yoga de tu tía Carmen. La batalla legal que siguió fue la primera en Alemania en cuestionar la cultura del remix en internet, planteando una incógnita crucial. ¿Hasta qué punto una persona puede evitar ser expuesta cuando, sin desearlo, se convierte en un meme internacional? Después de tres años de litigios, el tribunal del distrito de Berlín falló a favor del demandante. Dictaminó que Fritz sólo podía utilizar las imágenes de Tecnoviking si estaban manipuladas de tal forma que no se le pudiera identificar. En junio de 2013, Matthias fue obligado a pagar 13.000€ en daños, además de ceder la mayoría de sus ganancias por publicidad en Youtube y la venta de merchandising relacionada con el vídeo. También se le prohibió seguir publicando la imagen de Tecnoviking. En total, Fritz se enfrentó a una suma de casi 23.000€, lo que le dejó al borde de la bancarrota. Según cuenta el artista, la historia de Tecnoviking pone en evidencia el vacío legal que existe con la identidad en torno a la cultura digital. Él apunta a que hace falta crear nuevas reglas en internet más y mejor definidas, para no acabar dependiendo de la subjetividad de un juez random cada vez. A pesar de todo, también en 2013 lanzó una campaña de crowdfunding para financiar un documental sobre esta experiencia, por lo que sea ya tenía algo de recorrido explorando la cultura de los memes y el reciclaje de contenido en internet, así que no estaba mal tirada. Aunque no alcanzó la cantidad esperada, Fritz logró completar su proyecto. Finalmente, el 15 de octubre de 2015 lanzó una versión editada de 50 minutos, originalmente era de 90, y la publicó de manera gratuita en línea, con la intención de apoyar la cultura de contenido abierto en internet. El documental está disponible en Vimeo con subtítulos en español, os lo dejaré en la descripción del vídeo por si alguien quiere verlo. Pero... ¿Se sabe quién es Tecnoviking? La verdadera identidad de Tecnoviking ha sido un misterio durante años. Para muchos, era la reencarnación de Thor, para otros, un guerrero mítico que solo aparecía en rituales de música electrónica, pero la realidad es más mundana. Tecnoviking no es un semidios ni nada parecido, sino un hombre alemán que, sin saberlo, fue convertido en un icono viral al que, al parecer, no le hizo mucha gracia. Durante años, diversas webs y portales como WWWN y TecnoMoves intentaron descifrar su identidad con teorías que incluso lo relacionaban con un luchador de UFC llamado Kate Jardine, lo cual fue desmentido por el propio luchador. Se dijo también que fue un ex militar alemán, un modelo de fitness o fisio-culturista profesional, un guardaespaldas, un leñador... En medio de la confusión, surgió un rumor ampliamente difundido que afirmaba que su verdadero nombre era Gunther Ackermann, y que él mismo había aclarado su versión de la historia después de años de especulaciones. Según este bulo, Ackermann habría revelado que llevaba varios días de fiesta y sin dormir, cuando fue grabado en el famoso vídeo de las calles de Berlín, y que jamás había querido ser famoso, describiendo su viralización como un error terrible inducido por muchas drogas. Sin embargo, no existe ninguna evidencia creíble de que el hombre detrás de Tecno Viking se llame realmente Guter Ackermann. Las fotos que aparecieron del sujeto después se supo que pertenecían a galerías de stock. Al final, la historia de Gunther fue desmentida como parte de un bulo que se originó en foros y redes sociales. A pesar de su amplia difusión, el Tecno Viking nunca ha revelado públicamente su identidad, y esto me parece acojonante. Al menos, conservó eso, y su identidad sigue siendo un misterio. Ha dejado atrás aquella etapa de fiestas, drogas y bailes virales. Su vida actual permanece en privado. No es Thor, no es biólogo ni investigador como algunos han llegado a creer. Es sólo eso, un mito que nació en la era de internet. Este fenómeno no sólo pone en evidencia los vacíos legales sobre el uso de la imagen personal en la era digital, sino también las tensiones entre la privacidad y la viralización. Tecno Viking es a la vez un individuo anónimo y un personaje casi mitológico, un dios viral y también un desconocido que demandó a su creador. Cuando te conviertes en un meme de esa magnitud, te transformas en algo similar a una palabra o letra universal. Algo que todo el mundo no sólo comprende, sino que también puede deformar y reutilizar como vehículo para transmitir un significado completamente nuevo. Y ese nuevo significado será asociado a ti por alguien que quizá nunca te haya conocido ni le importes en lo más mínimo. Es que es de locos. Aún hoy en día se cuenta la leyenda de cuando suena música electrónica en las calles de Berlín, durante las noches de luna llena en los meses de julio, se puede ver una silueta bailando con pasos indescriptibles, señalando criminales y borrachos antes de que ataquen a víctimas indefensas. Larga vida Tecnoviking. ¡Muchas gracias! Y agradecer muchísimo a Paco Cholbi Cholbi, Narmesic, Dalispain, Hanud Darko, Blitum, LexCross, OysterismailondonReviews, Juan Omeba, Susco López, Iñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Pai May, Ignacio Moreno y sobre todo a André Huepe. Os quiero muchísimo. Y los demás, animaros ya de los Patreons, perros.